Que me perdíen hasta que la plata no se va. ¿No le dices que se casa pronto conmigo o terminamos? Oye, mi doctor, ¿pero cómo va a decirle eso? Está terminando con el negocio. Segundo, si no vende los carros suficientes, yo lo mato. ¿La doctora siempre es así? Solo cuando quiero matar a alguien. Ah, ya. No me parece para nada. ¿No? Si esta base de datos es de él, hay que devolvérsela. Eso no es cierto. Ético, ético. ¡Eso indécil, Méndez! Tuve que inventar un montón de mentiras para que Bernal lo contratara. ¿Qué? ¿Que yo vaya a un almuerzo de trabajo con mi asesino? Vas a tener que conseguirte un novio nuevo. O si no es sabiudor de Wilmer, te va a dejar flaca como... Cima. Por si usted llega primero a la cima, mejor dicho, pierdo. Pero si yo gano, me va a comprar 11 camionetas. Ojalá que ese carrito le ayude a parar esa negra, mamá, porque es que es desesperante. Le recuerdo que desde que usted me tiró un abismo, yo tampoco puedo dormir. ¿Alguna otra pregunta? Mucho cuidado, porque este negocio que usted está haciendo es problema suyo. A mí no me va a involucrar en nada. Nadie se mueve de acá y voy a averiguar cuál de ustedes se robó esa información. A mí se me daba mucho pesar con el juguetoncito. Es muy buen tipo y no se merecía que le hiciéramos eso. ¿Y qué se sabe del tipo que la estrelló? ¿Estará respondiendo? ¿Tú sabes lo que puede pasar? Donde aquí en Colombia no se enteren de esto es gravísimo para mí. Pues no. Hoy no va a tomar ninguna medicina. Voy a tomar vino, voy a volverme una salvaje. Don Romeluño y Alejandra va para allá. ¿Qué? Ahí viene. ¡Páralo ya, páralo ya! ¡No! El camión de la carne se guía bien. ¿Qué? Oiga, tenga cuidado, hermano, que el reglamento no permite eso Eso se llama un porfuerazo ideal ¿Qué va a hacer usted cuando su novia se quede sin trabajo? ¿Quién lo va a mantener, ah? Mi hermano no tiene tiempo de vender ese licor Y yo no me voy a quedar cruzado de brazos viendo como mi hermano se mata trabajando ¿Qué necesitas para darte cuenta que ese tipo es un inyecto? Ahora, no me vengas a decir que te está cayendo bien, porque eso es... ¿Qué prefieres? ¿Un novio trabajador o un novio preso? ¿Un novio preso? Yo no dejo que ese individuo ponga su fía a mi hermanita Una lágrima de la niña, un litro de sangre Entonces queda cerrada la apuesta Mañana cuando cerremos la vitrina en la noche vamos a saber quién pierde el pelo Lo que pasa es que tu sueldo no te puede ver conmigo, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa que quedarse aquí? Yo dije, no me voy a despertar, ya iba para la oficina Tranquilo, duerme No te lo puedo creer Rubén no se acordó nada del aniversario, pobrecito Debe ser que está súper ocupado, estresado, no sé Ni siquiera estuvo cerca de mencionarlo ¿Y por qué lo dejaste vivo? O sea, que ayuda a encontrar a mi papá y después de semejante favor como le voy a armar un escándalo Claro, 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 encontraste la justificación Pero yo supongo que le vas a decir algo Bueno, si no se estresa le dices algo, ¿no? Sí, le voy a decir algo Susana, estoy tan dolida con él Sí, yo sé Yo lo sé Y por eso me da rabia con Rubén No te mereces que te hagan eso No, mamita, rápido, por favor, con ese remiendo Sí que allá tengo a doña Pantera esperándome en Colombia Autos Sí, tranquilo, mi hijo y abuelo Lo que pasa es que el cuerpo está grandísimo Ese perro yo no sé cómo no se le comió un pedazo de carne porque sí que te harás caso Usted no se debe pelear con los perros porque no tiene ropa, amigo Ya, ya, mire que lo puso Mamá, es que me hacen falta unas cajas, me hacen falta botellas, sí Como hace rato no hago inventario Ay, Rafael, vea Usted no puede decir que si yo te acabe la Pantera lo masacra Ay, sí, primero la vida que es un inventario Sí Rápido, mamá, ya Sí, sí, ya, ya, listo, 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 listo Toma el saco Mi amor, apúrele que ya va tarde Eso Hasta luego Ya sabe, no se va a poner minifalda, ¿no? Para la universidad, mamá Cuidado con eso Sí Mijo, me imagino que llamó a Vicky, ¿no? ¿Vicky? No, no tuve tiempo de llamarla, mami Pero le prometo, le juro que de la oficina la llamo, ¿sí? Bueno Más bien, póngase a rezar, mamá, porque Esta noche puedo llegar sin pelo Si hoy me va mal, esta es la última vez que la van a ver